En el contexto me doy cuenta que no podían subir la silla. Jaramáos, ¿sabe por qué? Porque el pueblo que venía al Egipto arrancando esa costumbre de lo que eran las joyas, los collares y toda esa cosa dio libertad a su pueblo de ser la virtud. Cuando la Biblia dice, en el libro de Seguir, Jaramáos, el poder de los peores, pusieron joyas en su nariz hablando algo simbóricamente, gloria al collero. Pero eso no es algo, es claro. Jaramáos, el poder de los peores, te digo, ¿sabes algo? Cuando yo comencé el ministerio, yo caminaba con un evangelista en mi país. Jaramáos. Y como caminaba con un evangelista en mi país, yo andaba conmigo para todos lados. Una noche, todo en un sueño, donde yo voy caminando con él. Y él lleva unas cadenas aquí en el cuello, pero la cadena era bastante gorda. Y cuando yo lo vi con esa cadena, yo le dije, quítate eso. ¿Qué haces con esa cadena? A la lanza. Y ¿sabes qué me dijo? Es Rumenay y se la dejó. Pero en el mismo sueño, yo también tenía una. Y yo era la reina, rompí. Jaramáos, el dueño de Dios. Y cuando la rompí, que le perdí. Jaramáos, el Señor. Hace un minuto, me ministró el Señor y me dijo, con la estadura. Eso es simbolismo de la estadura. Y ¿sabes qué pasó? Como a los dos, tres meses, aquel evangelista se descarrió, se fue al mundo. Jaramáos, el Señor, porque llevaba la estadura. Estaba muerta ya en la estadura. A la lanza, el dueño de Dios. Pero hay gente que abro tanto al mundo que no se les puede dedicar esto. Hay gente que abro tanto al mundo. A la lanza, el dueño de Dios, que no se les puede decir nada de esto. A la lanza, la lanza, la lanza, la lanza. Esa es la señal machocario, diabólica. Ningún cristiano la puede hacer. La estoy haciendo para enseñárselo. Esa señal es diabólica. Hay creyentes, gracias hermano. Que hacen eso. Se han cristo glorificado. Mis hermanos, ¿saben por qué mucha gente anda como se le da la gana dentro del pueblo de Dios? Porque ha perdido el temor. Pero no todos han perdido el temor, ¿saben? Hay gente que sí quiere ganar a Dios. Hay gente que sí se quiere salvar. Hay gente que está en la iglesia y le está diciendo a Dios, Señor, ayúdame a salvarte. Hay gente que está en la iglesia y le está diciendo a Dios, quita, Señor, todo lo que hay de mi vida. Que activo y te agrave. A la lanza. Me voy a decir algo. Hay una hermana que Dios siempre la ha usado, la ha utilizado como un canal para bendecirme mi interés. Gloria al Señor. Y no la voy a mencionar, le voy a llamarla por su nombre. Porque lo que esta man hace, esta no lo puede saber. Pero sí me llamó la atención que la hermana, una noche cuando estábamos de campaña, por este mismo lugar, se acercó hacia mí y fue con un cofrecito, una cajita pequeña. Y me dijo, hermano, usted usa bolsera en mi país, se le llama anillo, lo que se ponen acá. Y yo le dije, no, hermano. Le enseñé, le dije, solamente tengo el anillo de compromiso en mi reloj. Pero no su bolsera, porque a mí se me enseñó, los hombres de Dios, no se enganchan frente encima. Digo, ese equipo de prenda, santo sea Jesús. Y ella me dijo, hermano, pues puede coger entonces lo otro que está dentro del cofrecito. Ahí había un billete. Gloria al Señor. Ella me mató con el billete y me lo dio. Gloria al Señor. Pero ¿sabes algo? Si yo hubiese sido un estafador, si yo hubiese sido un buque a plata, ¿sabes qué yo hago? Le cojo el billete, le cojo la bolsera y agarro la bolsera y entonces la lejo. Santo sea Jesús. Entonces, ¿cuál es el mensaje que estoy dando? Se caiga la mata lo que yo predico, no tiene validez. Lo que usted predica, usted tiene que vivirlo. Ahora vamos a esconderlo de Dios. Porque si usted no vive lo que usted predica, entonces usted es un falsante. Ya Cristo no lo picamos. Vamos a esconderlo de Dios. Vamos a esconderlo de Dios. Estamos llamados a la verdad. Y yo quiero decirle esto. Porque está acontecido. Hay mucha gente que a veces se queda en su casa y no va a la iglesia. ¿Y saben qué hacen? Se sientan en una silla y ponen el enlace. Dicen, yo me tiro el culpo aquí y aquí yo veo el culpo. Y el enlace. Comienzan a ver todos que son delincuentes. Porque el 98% son delincuentes. Enlace es un canal corrupto. A la mano serponeos de Dios. En el enlace no se honra a Dios. En el enlace es todo lo que se busque plata. Todo lo que se pide plata. A la mano serponeos de Dios. Y hay gente que cometen el error para quedarse en su casa. Y ponen uno de esos predicadores. Esperan que llegue el turno. A la mano serponeos de Dios. Y saben algo. A veces esos mensajes que ponen son mensajes viejos, viejos, viejos de antaño. Y se los pasan a él. ¿Y saben qué pasó al pueblo? Cuando cojo el maná. Dios le dijo que cojera la porción de un día. Que no guardaban para el otro día. Porque Dios no tiene maná viejo. Y lo que guardaron para el otro día. Le cogió un santo. Vengan a la iglesia. Que aquí siempre hay maná frito. Vengan a la iglesia. Que aquí siempre hay maná frito. Para ver si hay gente que viene. No se pierden su casa. No se pierden su casa. No se pierden su casa. No se pierden su misión. A Cristo y a los espinados. A la rosa. Todos los líderes. Suelten a Rigo y Lázaro. Suelten a Moisés y a mandamientos. Suelten a toda esa cosa. Vengan hacia la iglesia. Conte a Dios. Abrácese de Dios. Refugies en Dios. De Cristo viene pronto. Y viene por una iglesia santa. Llega por un pueblo que se guarde. Esa es la vida. Ándale a la iglesia de Dios. Me pido a todos los que molestan. Agámenle al fuerte que es para Dios. Miren, conseguiste la vestidura. ¿Cómo se va? Ya que era una mujer vestiduosa como yo le dije. En el libro del Proverbio, capítulo 21. En el verso 25. Dice, fuerza y hombra son su vestidura. Y se ríe de los porvenir. Fuerza y hombra son su vestidura. Y se ríe de los porvenir. Y aquí en adelante, vamos a ver cómo usted va a actuar. Si tiene la fuertita muy apretadita, suéltesela por favor. Agámenle a Dios. Hagan lo que va a ser para Dios. Sea Cristo glorificado. Alabanza. Oh, mi amor, mi amor. Y algo que está sucediendo. ¿Saben por qué viene todo eso? ¿Cómo? ¿Se ha pegado, mis amados? Hay cosas que se mueven en el mundo espiritual. Y a veces hay que estar vestidos por Dios. Se mueve la hechicería. La brujería. Hay inviación. Hay satanitas. Que se levantan contra la iglesia. Alabanza. ¿Saben? ¿Saben? El pastor que anda con nosotros. Que no está aquí hoy. Que siempre me muere. Todo este día. He estado viajando con él para el hospital. Prestevención. Santo sea Jesús. Lo he estado llevando. Al médico. Pero. Yo dije. Aquí está pasando algo raro. Para que usted vea que Satanás está raro. Con mi bebida aquí. Y con la gente que me está moviendo. Santo sea Jesús. Yo dije. No está raro. Cuando uno se acabó estos días a las 3 de la mañana. Mis amados. Le soñó la azúcar. Gloria a Dios. Dios. Lo han sacado como 3 o 4 veces. Y hace como 2 o 3 noches. Yo he escudido la noche. Y se presentó una señora mayor. Con un vestido de color verde. Yo estaba en la rodilla. Y en esa visión se presentó. Era una señora viejida. Con un vestido de color verde. Yo lo había operado en un segundo piso. Y subió. Y se me paró por la ventana. Tenía vestido de color verde. Y tenía un panuelo verde también. Y me dijo. ¿Por qué hacen eso? Cuando me dijo. ¿Por qué hacen eso? Yo estaba en la rodilla. Y cuando yo miré.